Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, un quinto hermosillo, son, en el caso de que el juez décimo segundo de distrito niegue el amparo que les permitiría continuar la huelga, se citará a la base de trabajadores a una asamblea general extraordinaria y entonces el Esteus emplazará otra huelga por violaciones al contrato colectivo, advirtió Ismael Arredondo Casillas. El secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, Esteus, expresó que no existe ningún artilugio legal que impida a los empleados manifestarse y desde su perspectiva su proceder ha sido legal. Dijo que el plazo de la suspensión provisional les permitirá 72 horas antes de tener el veredicto del juez, después de eso, se reunirán en asamblea o permanecerán paralizadas las labores. Si se niega este derecho, si permanecen las amenazas o se utiliza la fuerza pública, entonces emplazaremos por violaciones al contrato colectivo, tenemos ese derecho y sería la siguiente semana, informó. «Estuvimos en tiempo y en forma procediendo, la huelga es existente e ilegal, y este amparo avalará esa legalidad, estas cuestiones no nos van a detener para que sigamos reivindicando los intereses generales de los trabajadores», detalló. Arredondo Casillas no descartó la posibilidad del diálogo y aseguró que se encuentran en la mejor disposición de revisar una última propuesta de las autoridades administrativas de la Universidad de Sonora. Entre las peticiones que exige la base laboral del sindicato se encuentran modificaciones de las prestaciones y el cumplimiento de una serie de cláusulas supuestamente violadas e incumplidas. XPLG VFR UABR 2018 Calificar la nota 1 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp 624-844-800-800-800B-9600 8999-800-1944-800 representatio de серну, presentatás, pensábilo de un outraro que sub perceptions compromiso de micro-pat Andya, metropolitan variable yьте un 1965-701-17 rocks,zagición de la vorante Chau.